este es un pequeño tutorial de cómo activar la licencia peaje ultimate para derrotar automáticamente los reclutas líderes del equipo rocket de forma silenciosa en segundo plano sin interactuar directamente como el peaje normal además de cómo tener la lista actualizada para pvp de las ligas super y ultra con los nuevos pokémon oscuros actualmente podrán poner dos listas podría poner la lista de sólo los nuevos pokémon oscuros que son ghastly river barbox cránidos sheldon dribble y litwig o sino la lista actualizada con todos los pokémon oscuros la lista completa que se han lanzado hasta el momento hasta la fecha una vez adquirimos la licencia de peaje ultimate habilitamos en opciones de ataque el modo de ataque silencioso desmarcamos el escaneo de recluta señuelos si no tienen activo el super radar del equipo rocket en tiempo de espera para atacar al siguiente recluta se puede poner un valor entre 100 a 500 o 1000 milisegundos en opciones de captura marcamos saltar pantalla de captura si queremos que sólo haga polvos estelares sin capturar ningún pokémon oscuro o desmarcamos esta opción si queremos que peaje capture pokémon oscuros en la ubicación de captura para este vídeo utilizo la coordenada base de nueva york la cual es la mejor ciudad para la invasión de porque paradas oscuras debido a la gran cantidad de que hay en las demás opciones en tiempo de espera para la captura del gron podemos poner de 1000 a 3000 milisegundos podemos habilitar el junto pokémon para que capture todos los pokémon sin EV podemos poner también el shiny pokémon para que también capture los pokémon varia color ahora les explico cómo poner la lista de pvp listo entonces vamos a presionar el botón analizar y ve copiamos y pegamos la lista que tenemos ahí les debe aparecer una lista de 1598 pokémon cada uno con el rank 1 para pvp ya sea de la liga super y ultra y listo gente ahí ya queda actualizada la lista para que pueda atrapar esos pokémon ya por último en opciones adicionales ponemos en incógnito named ahí ponemos el nombre que queramos y ya luego marcamos la opción de ubicación integrada si no queremos que el gps joystick de app ninja se utilice sino que se utilice solamente el de pg tools el que está integrado bueno ya como recomendación si tienen algún problema de inyección digamos que no les queda habilitada bien la licencia de pg o pac vamos a opciones adicionales y vamos a presionar el botón desinstalar paquete aérete ron time ya que debido a las últimas actualizaciones de google crea conflicto entre pg tools para la inyección en pokemon go sobre el aérete el paquete aérete entonces si tiene problemas de inyección deben siempre desinstalar esto además deben verificar en configuraciones del teléfono que no se actualiza automáticamente ninguna aplicación o que hacía el sistema o del teléfono y también ninguna actualización del sistema operativo listo entonces vamos a desmarcar vamos a quitar las actualizaciones automáticas y listo gente eso es todo en cuanto a este vídeo recuerden suscribirse al canal de youtube darle me gusta a este vídeo compartir si les fue útil recuerden que si necesitan la licencia de pg ultimate me pueden escribir por interno ya sea en discord twitter telera o whatsapp y bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.